Es importante saber que cada uno de los vecinos y vecinas, ya sea no nos gaste en Chilecito, somos de una o de otra forma asambleístas, en el sentido que siempre nosotros tenemos, en este contexto siempre tenemos alguna necesidad, algún reclamo que le hacemos a nuestras autoridades, ya sea por el sistema de salud, ya sea por la educación, ya sea por las calles, ya sea por la basura, ya sea por la contaminación, por distintas razones y de distintos lugares donde nosotros estamos, siempre estamos reclamando porque por derecho lo hacemos, somos ciudadanos y las autoridades están ahí elegidas democráticamente para cumplir con su deber. Nosotros estamos, digamos, en el caso de Nonogasta, yo soy vecina acá en Chilecito, y acompaño a la gente en Nonogasta, en su ya viejo reclamo, lamentable, triste decirlo, pero más de 30 años llevamos en esta situación. Y es importante lo que usted dice, Daniel, que Nonogasta somos todos en realidad, porque la contaminación no reconoce frontera, la contaminación no es que llega a la caminera y se frena, digamos, la contaminación afecta a todos, la contaminación no hace distinción ni de clases, ni de religiones, ni de ideologías, digamos, y eso es importante que la gente lo tenga presente, porque pensando sobre todo en qué futuro, en qué es lo que le estamos dejando a las generaciones futuras, El artículo 41 de la Constitución plantea muy bien que todos tenemos derecho a vivir en un ambiente sano y realizando actividades productivas que garanticen la existencia de los bienes naturales para las generaciones futuras. Entonces nosotros tenemos la obligación de exigir a nuestras autoridades que todo se haga en el marco de la ley. Y si hay algo que la curtiembre no ha hecho, es funcionar en el marco de la ley, porque la curtiembre está violando toda la normativa ambiental, la normativa partiendo por el artículo 41, la ley nacional de ambiente, la ley provincial de ambiente, el decreto de Chilecito que declaró a Chilecito un municipio no tóxico, hay toda una serie de normativas que no se cumplen, y bueno, para eso están, digamos, las autoridades para hacerlas cumplir y hasta ahora no lo han hecho cumplir. Claro. Profe, también, sí, hace mucho, ¿no?, en la época de Carlos Menem, que nunca se hizo las cosas bien, ¿no? Faltaban los controles. No, no se controló nunca la curtiembre. Y hay una cosa que yo realmente quiero decir. Nosotros, bueno, el viernes pasado hicimos otro corte y hubo muchos más vecinos que se acercaron a apoyarnos, a ayudarnos con comida, a traernos agua. Y hubo un momento bien interesante, Daniel, que fue la llegada de los buses que traslada a los trabajadores de la curtiembre. Hacía un momentito antes, en el corte, a la mañana, había estado en el corte, en la cola de los autos, una persona de la curtiembre. Y una de la gente que estábamos ahí repartiendo folletos, él le dijo que por culpa de nosotros la curtiembre podía cerrar. Y eso es una chicana, eso es una verdadera chicana, la curtiembre no va a cerrar, la curtiembre nosotros no estamos exigiendo ni estamos pidiendo que se cierre la curtiembre. Y como tuvimos esa persona que nos dijo ahí, un gerente, un empresario de la curtiembre, nosotros conversamos con los trabajadores de la curtiembre que estaban esperando en el corte. Nos acercamos a conversar con ellos, como ya lo hemos hecho en otra oportunidad, y les dijimos, chicos, nosotros no estamos exigiendo esto. Nosotros estamos exigiendo que se haga la planta de tratamiento. Y ellos entendieron muy bien, fue un diálogo interesante, digamos, donde sinceramente ellos nos dijeron que sabían que lo que nosotros estábamos reclamando era justo. Porque yo les dije, chicos, y es como un cálculo simple, sencillo, Daniel, si la curtiembre sigue produciendo en esas condiciones, no va a ser la asamblea del retorno la que va a exigir, o por culpa de las personas, sino va a tener que cerrar, porque ya no tiene dónde más seguir echando sus efluentes industriales. Hay una cuestión lógica, geográfica, que no pueden seguir haciendo más piletones para acá, para el lado del chilecito, porque va en subida. Y para el lado del cerro tampoco, digamos, porque no pueden drenar. O sea, un emprendimiento, todas las curtiembre, o la mayoría de las curtiembre en Argentina, ya tienen plantas de tratamiento. Esta es una de las pocas que no tiene, y es una de las más grandes de Sudamérica. Entonces, por favor, no chicaneemos. Esta mañana, como le estaba comentando, fuera de aire, que tuvimos un diálogo en una radio de La Rioja con el secretario de Medio Ambiente, el abogado Azulay, y él partió la entrevista diciendo que nuestra asamblea, o las personas que están en el corte, tienen intereses personales. Primero, intereses políticos que buscan cargos. Y que además, los que estamos en el corte, lo que queremos es sacarle tierras a las curt... quitarle tierras que están a nombre de la curtiembre. Eso sí que duele, eso sí que es una calumnia total, digamos. Porque nosotros no estamos ahí por eso, digamos. Nosotros estamos ahí porque queremos que se solucione el problema de la contaminación. Ninguno de nosotros perseguimos intereses políticos. O sea, él no le dijo nada a usted de que realmente están trabajando para solucionar el problema, sino lo acusa a usted directamente. Ellos... él parte con la acusación. Él parte con esa acusación muy delicada. Y se lo dije a él, y lo voy a decir en todas partes. Él nos está acusando, digamos, de algo y está mintiendo en ese sentido. Porque siempre fue su estrategia desestimar lo que nosotros hacemos, lo que el pueblo hace cada vez que nosotros nos pronunciamos. Cuando nosotros hicimos los análisis de los efluentes industriales en la Universidad de Córdoba, y que nos dieron unos valores... Nosotros hicimos análisis de los efluentes industriales, del agua que tira la curtiembre. Y los análisis son realmente una aberración. A mí, profe... Chiquito, a mí me dijo una persona en Córdoba, a mí no se va a enterar, que grado 3, la que está utilizando la curtiembre, pero cuando se utiliza, no sé si en calor o en el procesamiento, eso grado 3 pasa a ser grado 6. ¿Es así, cierto? O el comentario fue erróneo que me hicieron. Yo tengo acá un informe de Greenpeace, un informe de Greenpeace, y yo le voy a... porque me olvidé de los anteos que le voy a pedir que lea esta parte. Pero el cromo 3... porque esa es otra discusión estéril, absolutamente estéril, que el cromo 3 o el cromo 6. El cromo hexavalente está reconocido como... con un alto poder mutagénico. Es decir, altera el ADN de la célula, y eso es lo que hace que una persona pueda, digamos, que pueda contraer cáncer. Pero el cromo trivalente, que es el que dicen ellos que utiliza la curtiembre, que cosa que... también es otro punto, digamos. Ellos tienen la obligación de dar el listado de los productos químicos que utilizan por ley. Nunca nadie sabe los químicos que se utilizan. Pero bueno, el cromo trivalente, en un medio ácido, como el que utiliza todos los químicos de la sopa que se utiliza en la curtiembre, y a alta... después de 50 grados, ese cromo se convierte en un cromo hexavalente. Quiere decir que aumenta de 3 pasas a 6. De pasas a 6. La curtiembre, nosotros hemos entrado al curtiembre, la gente nos ha dejado de entrar. Hay dos líneas de fulones, uno que se utiliza los sulfuros y el otro donde se utiliza el cromo. Y el cromo está ahí casi a punto de ebullición, el agua que se utiliza, porque con los sulfuros creo que se sacan todo el pelo, las grasas, y con el cromo se curte el cuero. Y yo pregunté, le dije, esta agua hirviendo que está acá, que sale casi a punto de ebullición, ¿qué hay acá dentro de esto? Me dijeron, acá está el cromo, es acá donde se curten los cueros. Por lo tanto, discutir de si es hexavalente, si es trivalente, no tiene ningún sentido. Y yo también lo escuché al doctor Azulay decir que el cromo es lo que nosotros, que es parte de nuestro, que es un metal que tenemos en nuestro cuerpo. Sí es verdad, digamos. Pero yo, todos tenemos, digamos, metales, tenemos minerales en el cuerpo. Pero tómese usted un vaso de cromo, digamos, y eso no significa que es bueno, digamos. A mí me gustaría, digamos, que en las cantidades que se utiliza el cromo, esto es un estudio de Greenpeace. A partir de ahí, ¿de dónde está señalado? Me gustaría que usted, Daniel, lo que está señalado marcaba y con verde. Claro, el cromo que se ofrece con exceso permanece en los cuerpos de agua y afecta la cadena alimentaria. Es un metal pesado y por lo tanto no biodegradable. En medio alcalino precipita en forma de óxido y contamina los lodos en las plantas de tratamiento defluente. Puede acumularse en las estaciones de tratamiento biológico imposibilitando su operación. O sea, en este estudio, yo se lo recomiendo, digamos, a todas las personas. Nosotros lo tenemos disponible. Es un estudio que se hizo que lo ha pedido la gente de Luján, en realidad, que después tienen este libro que se llama Contaminados, Crónica de un Pueblo Curtido en la Lucha. Acá había una curtiembre de Curtarsa y, bueno, el mismo caso no nos gasta. Y esta curtiembre tenía, cuando en su mayor punto de producción, 500 trabajadores. Y la contaminación y las enfermedades todavía ellos siguen padeciendo esto una vez que Curtarsa cerró. Es una discusión inútil. Nosotros no vamos a discutir con nadie que cromo trivalente es cromo hexavalente. Acá hay contaminación. En los excesos, en la cantidad que se utiliza de productos químicos, en la curtiembre, nada de eso puede ser saludable, nada de eso puede ser bueno. Quiero decirle a su audiencia que cada mil cueros se utilizan 500 kilos de químicos. Y de esos 500 kilos de químicos, solamente el 20% queda adherido al cuero. El 80% va a los efluentes. Por lo tanto, tenemos una situación de contaminación que no se puede seguir negando. Y como yo le dije al secretario de Medio Ambiente, nosotros no hemos causado este problema, pero sí exigimos que se solucione. Y en lo que nosotros podamos ayudar, ahí estaremos. Ahí estaremos. Pero nosotros no queremos el secretismo. Daniel, desde el año 2008, vienen diciendo que hay plata, que entra plata, que viene plata, que convenio, que fondos. Y estamos en el año 2016 y no tenemos la planta de tratamiento. Claro. Y además... Por eso en la época de cuando Menem era presidente, ya lo mandaba ya a lo otro, Ángel Massa lo mandaba a Menem, lo mandó incluso en su momento a María Julia Sogaray, ya cuando había denuncia de todos los centros vecinales de Nonogaste, que planteaban la contaminación, el informe del doctor Secreta en ese momento también, que había polvo en su pensión, creo que algo así. Exactamente. Nos dijo a nosotros un vecino, me dice, ¿sabe qué? De lejos de Nonogaste, si uno sube a una parte alta de acá, dice, se ve polvo en su tensión en Nonogaste. Y entonces, que un secretario de medio ambiente nos venga a decir que no, que empezamos a discutir de si es o no peligroso, bueno, le invitamos al secretario de medio ambiente, le cambiamos su casa, digamos que él vaya a vivir ahí en Nonogaste, lleve toda su familia, viva ahí, digamos, como vive toda la gente que no se puede ir, nosotros no vamos a vivir donde él vive. Pero en realidad... Por eso se parece a la película de Erin Brockovich, ¿no? Erin Brockovich, sí que sugerimos y recomendamos que es algo, un documento interesante, digamos, de una resistencia. Pero bueno, acá creo que discutir de si contamina o no contamina la curtiembre ya es casi un juego, digamos, de, no sé, de la computadora, digamos, a ver quién gana, digamos, a ver si le gana con la computadora o no. Profe, ustedes tienen colegas suyos que fallecieron algunos ciudadanos por el tema de cáncer. El doctor, bueno, ustedes lo tienen ahí al oncólogo... Herrera Páez. Herrera Páez, hay una oncóloga también con quien que está ahora en la actualidad acá en la ciudad de Chilecito, hace mención todo que el mayor grado de ciudadanos que tienen cáncer son provenientes de la ciudad de Nonogaste. Mire, cáncer, malformaciones, alergias, problemas dérmicos, la mayoría vienen de Nonogaste. Es un secreto a voces, uno va al sistema de salud y te lo van a decir, te lo van a decir, no, tal vez, o sea, no te lo quieren decir así públicamente, pero todo el mundo te lo dice. Entonces, es hora de que en realidad dejemos de discutir de si el sol sale del este y nos pongamos a trabajar en la planta de tratamiento. Y acá hay una cosa también, Daniel, todos los ciudadanos, acá se está haciendo algo que no debiera haberse hecho porque todas las curtiembres y sobre todo las que están en Buenos Aires son ellas las que se hicieron cargo de la planta de tratamiento. Acá la va a pagar usted, la voy a pagar yo, la va a pagar el operador y la vamos a pagar todos nosotros. Pero ya le dieron parte de los fondos a Raúl Moreno que estaba al frente. Y son fondos públicos, fondos públicos para un emprendimiento privado. Entonces, hay un emprendimiento privado que tiene un emprendimiento donde hace ganancias, donde lucra y somos nosotros los que tenemos que hacernos cargo del problema ambiental. Se hace cargo la comunidad no nos gasta pagando con su salud, con un mal vivir, como digo yo, no nos gasta y además nos hacemos cargo nosotros, digamos, pagando con nuestros impuestos la planta de tratamiento. Eso no correspondería. Pero bueno, si el gobierno, porque eso es lo que argumenta la curtiembre, pero si el gobierno se comprometió a hacerla, la curtiembre debiera haber dicho, si usted, señor gobierno, quien es, cualquiera que sea, no me refiero a nadie, digamos, a nivel personal, la curtiembre tendría que haber dicho ustedes no cumplieron con parte del contrato que fue, háganse cargo ustedes de la planta, o sea, de la curtiembre, de la fábrica, de los trabajadores y nosotros vamos a hacer la planta. Entonces, la curtiembre también es socialmente responsable por lo que hace. Pero nunca le exigieron nada, profe, yo recuerdo que ahora el actual secretario del gobierno de casa ante fiscal de estado de Bedre Herrera era diputado nacional que eso ustedes no sabían, ¿no? Para decirle a Santiago Azulay que tenía una persona que denunciaban de la cantidad de millones que le daban a la curtiembre de no nos gasta y que después se destinó y hoy son productores no galeros, ¿no? Los Yoma. Y además acá queda otra incertidumbre y pregunta ¿por qué el estado interviene en una empresa privada? Claro, bueno, eso es lo que nosotros estamos diciendo, Daniel, pero bueno, yo en realidad creo que es una discusión que a nosotros, digamos, no nos gasta, hay que plantear eso, pero por ahora nosotros lo que queremos es que sea el gobierno quien sea que haga la planta de tratamiento, por favor, si ya se han dispuesto los fondos que se haga la planta de tratamiento, porque nosotros fuimos caminar por ahí, por los costados de lo que iba a ser el pulmón verde que como dije la vez pasada lo único verde que tiene es el agua que tiene ahí pestilente. ¿Es cierto que se están secando las plantas? Están todos los arbustos quemados, todos los arbustos quemados, no se, o sea, uno se para en el alambrado y puede verlo, Daniel, y puede ver el agua que corre, pero cada vez que nosotros hacemos ese tipo de denuncia, inmediatamente vemos las máquinas tapando, mientras estuvimos en el corte nosotros, estaban las máquinas trabajando, eso siempre ha hecho la curtiembre, cada vez que hubo algún problema y que nosotros lo denunciamos inmediatamente aparece la máquina tapando, como digo yo, tapando la tragedia, ¿no? Y bueno, pero eso no se tapa, digamos, eso no se tapa, lo que tenemos que hacer es definitivamente ponernos a trabajar ahí, y la curtiembre tiene una gran responsabilidad acá, si el gobierno no cumplió con su palabra y además, si como nos han dicho de ahí adentro la planta que se está haciendo o lo que está hecho no está bien hecho, bueno, es que salgan ellos a denunciarlo, que salgan ellos a reclamar también, digamos, porque, ¿por qué tenemos que ser nosotros los vecinos siempre que como yo el otro día les dije a los trabajadores de la curtiembre, chicos, nosotros no cobramos un solo peso de la curtiembre, pero nosotros sí tenemos que estar aguantándonos toda esta contaminación, entonces, vamos a trabajar todos bien, queremos trabajar todos bien, queremos ser todos responsables, bueno, cada uno con la responsabilidad que le toca. Claro, profe habla, hacen mención de que lo corten, lo corren, lo hacen pozo y lo entierran, ¿es cierto? ¿Tienen conocimiento? Sí, 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 de hecho nosotros cuando fue ese derrame que tiraron, que fue un derrame a propósito, porque ellos se les rompió un caño, eso fue en el año 2003 o 2014, cuando se les rompió un caño y lo que hicieron fue tirar todo al río que cruzó que cruzó y llegó a las casas digamos y ¿qué hicieron? Hicieron un bordo grande para que no siga bajando y el bordo ese que hizo fue todos los efluentes sobrepasaron el bordo y ahí pasaron. A mí me llama una de mis compañeras y me dice Clara, no podemos, estamos todos vomitando acá, es horrible, dice, entonces no sabemos qué pasó. se acercaron y efectivamente la cortiembre había tirado por ahí pasó la vía, todo pasó, el efluente. Entonces, ¿qué pasó? Denunciamos, fue la prensa, todo eso, a la tarde con una máquina taparon todo. Esa es la solución, esa siempre fue la solución que ellos dieron, ¿no? Tapar, tapar y tapar. Después taparon la montaña esa verde que había de virutas, que eso vuela, vuela esa viruta que ellos tienen, tenemos unas montañas de color entre verde y azul, esas volaban para acá, volan para todas partes. ¿Y qué pasó? Después que nosotros, después que se hizo el video, después que se dio a conocer todo esto que hizo la cortiembre, fue y enterró todo. Esto, digamos, es una aberración, es una aberración, porque, o sea, esto queda para siempre ahí, digamos, y ese pasivo ambiental que hay ahí, que viene desde los primeros dueños, digamos, vamos a tardar, nosotros no lo vamos a ver, miles de años para que esa tierra se sane, digamos, es un daño casi irreparable, pero no por irreparable, digamos, vamos a seguir permitiendo que eso se siga dañando, digamos, o sea, todo el campo de nonogasta en la zona esa es un campo muerto, uno lo camina y es todo, 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 primero que es insoportable el olor y segundo, está todo, todo, todo quemado, todo quemado, no hay planta que pueda resistir en esa sopa química. ¿Cómo es la actividad que están teniendo? ¿Están haciendo los cortes en estos momentos o no? Sí, decidimos, los vamos decidiendo semana a semana, pero sí vamos a tener actividades, semana a semana vamos a estar teniendo actividades y esto ya no es solo un tema de la asamblea de Chilecito, sino de muchos vecinos que se están sumando y están diciendo nosotros los vamos a apoyar porque saben bien qué es lo que estamos reclamando nosotros y que es nuestro deber, Daniel, es el deber de todos, digamos, nosotros tenemos amigos, tenemos familiares, tenemos mucha gente que conocemos en Nonogasta y vemos lo que se padece en Nonogasta y no hace falta, digamos, debatir y discutir más de si la curtiembre contamina o no contamina, de si el señor Azulay ha hecho o no ha hecho análisis y tenemos que solucionar este problema. Claro. ¿Cuál es la modalidad? ¿Cómo son el corte? ¿Cuánto tiempo dejan pasar? Bueno, el viernes nosotros hicimos una modalidad de 20 minutos de corte por 10 minutos de paso y así lo hicimos desde las 8 y media más o menos de la mañana comenzamos hasta las 6 de la tarde y quiero realmente resaltar todo el comportamiento de la gente de los vecinos lo ha dicho el informe policial los gendarmes en ese momento también nos dijeron que nos felicitaban porque no había ningún disturbio y la verdad que salvo un salvo pocas personas no sé el viernes fueron dos personas que se molestaron y ahí por ahí una persona que quiso medio atropellar digamos que también quiero decir eso digamos no no yo entiendo que pueda ser molesto y siempre todo el mundo está apurado todo el mundo tiene cosas para hacer nosotros también pero nosotros llevamos 30 años esperando que esto se solucione y eso no se arregla no se levanta un corte con tirar una camioneta con tirar el auto encima tuvimos un episodio digamos medio complicado en ese sentido no pasó a mayores que fue una persona de acá de Chilecito que quiso pasar que quiso pasar y bueno es una persona digamos que nosotros conocemos y que también digamos nosotros le dijimos en ese momento que fue el esposo de la de la profesora Norma Yane que le dijimos nosotros cuando el marido de la profe Yane lo quiso atropellar claro no él lo que él dice que en realidad porque delante de él había un señor que pasó porque iba con su mamá una señora mayor un adulto mayor enfermo a las ambulancias a las personas que estén digamos con algún enfermo a las fuerzas de seguridad dejamos pasar y él dice que él que quién era él para pasar que por si él tanto pasó él también quería pasar entonces bueno ahí se dio un momento tenso porque nosotros dijimos nosotros cuando Norma quien yo aprecio mucho porque ella fue también mi maestra en la escuela primaria ella lo necesitó todos los que estamos acá estuvimos con ella entonces muy mal digamos de un gesto bastante que nos dolió a nosotros pero bueno después conversamos y la cosa más o menos dice no yo quise pasar porque pasó él no a él lo dejamos pasar porque va con su mamá enferma de hecho él dice acabo de salir del médico voy a San Yogasta o iba pasando por ahí y lo dejamos pasar nosotros no teníamos ningún problema con eso nosotros entendemos digamos si nosotros no queremos que nuestro reclamo también obstruya las necesidades digamos necesidades como enfermedad una ambulancia una policía un bombero que necesita pasar nosotros tenemos plena conciencia de eso digamos estamos ahí expresándonos y también queremos que la gente se detenga para que nosotros le demos información así como le dimos votés folletos y que la gente sepa que es lo que estamos reclamando que ingratitud porque no estamos en un periodo año eleccionario no le dijeron nada de eso a su vez las elecciones son años que vienen y son cupos limitados porque nosotros los chilisteños votamos diputados nacionales nada más algo muy raro bueno él digamos dijo que fue interesante y triste digamos un poco me dio un poco de rabia digamos lo voy a reconocer cuando porque a mí me llaman en la radio cuando él ya estaba avanzado con la entrevista pero yo después escuché toda la entrevista y él fue tajante dijo que hay que separar el trigo de la paja y ahí empezó a acusarnos a nosotros de eso bueno después tuvimos una conversación ya en privado con él así que quedamos en que bueno que él quiere escuchar a la gente bueno nosotros no tenemos ningún problema digamos pero primero que nada que dejemos de las chicanas que dejemos de hacer acusaciones que claro que nosotros él dijo que había personas acá como Marcela Crave y el ingeniero Martínez que nosotros estamos con ellos que perseguimos cargos y todo eso y la verdad que duele mucho duele inmensamente eso porque porque es una mentira es una mentira hay personas que tienen intereses políticos pero bueno cada uno digamos es soberano de sus acciones pero la gente vota si la gente es la que vota no es porque estén ahí lo van a votar entonces claro pero decir que nosotros en la asamblea perseguimos pero hay una inoperancia por parte del Estado lo cual él forma parte que el secretario de acá Chilecito que incluso no se preocupa por los influentes cloacales que están contaminando todo ese recurrido que hacen hasta pasa por la finca para el Velasco yo creo que Chilecito tiene yo en alguna oportunidad dije tristemente ¿no? nosotros tenemos pueblos basurales pueblos 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 cloacas pueblos que son basura pueblos que son depósitos de de efluentes industriales no nos gastas eso San Miguel es un pueblo cloaca San San Nicolás un pueblo basural Guanchín un pueblo basural al entrada usted baja San Miguel otro pueblo basural entonces no podemos seguir seguir viviendo así y sabe que el abogado Azulay fue muy transparente en un congreso que se hizo acá en Samenguasi él dijo no nos vamos a preocupar de de dónde tirar la cáscara antes de comer el huevo clarísimo eso clarísimo eso porque ellos no están pensando en el costo en el impacto ambiental de cada una de las cosas que hacen ellos primero es hagamos un emprendimiento demos trabajo pero bueno después si contaminamos si la gente se muere si no importa eso lo vamos a ver después pero no es así no es así eso no es hay una palabra que ha sido casi prostituida y como es la palabra el concepto de sustentabilidad todo es aquí todo es desarrollo sustentable todo es un emprendimiento sustentable pero hacemos desarrollo pero no hacemos sustentable las cosas porque si pensamos en un emprendimiento y no pensamos en una planta de tratamiento es que pensamos le ponemos de adorno el concepto de sustentable claro nos dicen los mensajes profe no sé si ustedes tienen conocimiento si hay algún productor dialogado con ustedes de la parte de Nonogasta porque dicen que la comunidad europea le han manifestado a Cooperativa La Rujana que producto del Nonogasta están contaminados porque le sacan el agua de los pozos por eso absolutamente o sea esto va a llegar un momento que no solamente vamos a estar hablando digamos sepultando muertos sino que Nonogasta va a terminar en un pueblo absolutamente insustentable y le pedimos a los productores que se acerquen también a apoyarnos en esta demanda ellos tienen la posibilidad de reclamar o sea hay yo conozco hemos tenido amigos ahí que tienen botada la finca porque ya no pueden no tienen agua la cortiembre ¿sabe Daniel cuántos litros se utiliza de agua por cada cuero? son mil litros aproximadamente de agua por cada cuero si la cortiembre produce cinco mil cueros saque la cuenta son cinco millones de litros de agua para producir cinco mil cueros diariamente y eso vuelve en el fluente industrial no lo reutilizan las aguas la cortiembre no reutiliza nada Daniel y los productores de Nonogasta tienen serios problemas por la escasez de agua y tenemos un emprendimiento ahí que se consume millones de litros de agua diario y devuelve a los campos de Nonogasta millones de litros de efluentes industriales digamos todos nos hemos nos hemos alarmado nos hemos preocupado cuando dijimos que en Hachan se tiraron cinco millones o dos millones de litros de sustancias seanuradas a nosotros diariamente nos tiran millones de litros de sustancias químicas que no sabemos el análisis de la universidad de Córdoba ¿sabes lo que nos contestó? cuando quisieron identificar el cromo dijo imposible identificarlo porque es una sopa química que no se ya cada la interacción de cada uno de los productos hace que sea muy difícil identificar cada uno pero los niveles de contaminación que hay eran no sé 74 veces superior a lo que establece la normativa nacional el cromo el cromo 174 veces superior no se puede identificar el tipo de cromo pero si el cromo hay solamente un laboratorio en Inglaterra creo que es el que hace que puede identificar con una tecnología bien cada uno de los productos que hay ahí entonces es indiscutible que lo que hay ahí es algo tremendamente dañino y que también daña por 30 años que me venga a decir a mí alguien que no ha llegado a las capas freáticas a las napas de agua es también risible o sea hay un problema de contaminación hay un problema de una industria que consume en exceso agua en un lugar donde no abunda el agua y en un lugar donde hay productores agrícolas donde está la gente de los viñedos digamos entonces le pedimos a la gente de la cooperativa de la Riojana a todos quienes se dedican quienes trabajan la tierra allí digamos y además bueno usted sabe que en Onogaste históricamente fue una tierra viñadora viñatera digamos y no tenemos por qué perder eso fue parte de nuestra cultura entonces la curtiembre tiene que ahí hay tecnología para que la curtiembre haga un sistema cerrado donde reutilice los productos químicos que se pueden rescatar sobre todo el cromo con una tecnología apropiada reutilizar el cromo porque además también es un beneficio para la curtiembre y tampoco usa como hace la empresa minera que uno puede ver en Catamarca un dique de cola tampoco hacen eso bueno ahí tienen los piletones pero no es dique de cola porque eso lleva una membrana algo por el tiempo para que no filte el agua eso es directamente esto es a cielo abierto y a tierra descubierta digamos así es esos son digamos nosotros decimos los ríos de Nonogasta son como las venas abiertas de Nonogasta el libro de las venas abiertas de Galeano alguna vez nos inspiró para decir eso las venas abiertas de Nonogasta porque de verdad duele mucho pasear por esos campos que son preciosos que estaban llenos de jarillas de toda nuestra flora autóctona pero ahí está todo muerto todo muerto digamos por trabajo por un emprendimiento que no es sustentable insisto Daniel esa empresa no es sustentable en la medida porque a nivel internacional digamos la lógica de la economía global también va imponiendo requisitos digamos y exigiendo a que no se dañe el medio ambiente no obstante esto profe a lo que dicen nuestros amigos sobre el tema de la producción al último van a cerrar los productores van a ir dejando su campo sin girar fuente de trabajo por la contaminación y no le van a echar la culpa a ustedes bueno o sea como le decía yo nosotros no hemos causado este problema por lo tanto digamos acá tiene que tiene que haber y tiene que haber gente que se haga cargo porque desde que desde que se instaló la curtiembre acá se sabía que la curtiembre es una empresa contaminante o sea es una industria contaminante en el río Achuelo el 50% en este informe de Greenpeace dice el 50% de la contaminación del río Achuelo lo aportaron las curtiembres el 50% bueno acá en ese momento creo que era aconsejada Adolfo Escaglioni que querían instalar justamente la curtiembre en donde está ahora Grandina exactamente y le dijeron no pará sabía que contaminaba y la mandaron no gasta si eso realmente bueno eso también nos acerca a un concepto que es la injusticia ambiental como lo reconocieron en la última encíclica papal y otros estudios que dicen bueno la víctima más más importante en los problemas de contaminación son los pobres no nos gasta es un pueblo que carece de muchas cosas no vamos a decir que no nos gasta el pueblo más favorecido en nuestro departamento no nos gasta como muchos otros distritos digamos el tema de salud es gravísimo no nos gasta digamos este chico sobrino de una persona de una de las compañeras de la asamblea digamos murió esperando esperando un chico de 20 años ni siquiera tuvo la posibilidad de recibir el tratamiento que él necesitaba para ver si podía vivir un par de años más y eso es una gran injusticia eso es una gran injusticia entonces nosotros no solamente estamos ahora con un problema de contaminación sino que además tenemos un problema de salud un sistema de salud no nos gasta que no puede responder a las necesidades todos se tienen que ir a ¿sabes lo que significa hacerse una quimioterapia en la Rioja en Córdoba? el costo el costo económico el costo psicológico que eso tiene tener que estar sentado con los familiares ahí en un banco comiendo un par de galletas esperando que a su familiar le hagan una quimioterapia y volverse de allá otra vez no todo el mundo se puede permitir hacer eso entonces es una gran injusticia entonces por favor dejémonos de las mezquindades de acusarnos de que esto es política no, esto no es política esto es la vida nosotros defendemos la vida por favor le decimos basta 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 llegamos a un punto que ya no se puede tolerar más es así de claro entonces dejémonos de pensar que andamos nosotros dejémonos de acusaciones sonsas porque son acusaciones sonsas las que nos están haciendo cuando estamos ahí parados en la ruta yo le dije al doctor Azulay usted qué piensa que a mí me gusta estar parada 12 horas ahí en la ruta digamos porque sí en qué cabeza cabe eso digamos o sea yo o sea yo tengo un trabajo tengo una familia digamos y también digamos estoy comprometida con esto digamos y bueno digamos pero lo voy a seguir haciendo lo voy a seguir haciendo porque la verdad a mí siempre me dolió no no gasta yo me fui de acá cuando era muy chica me fui de acá cuando tenía 15 años empecé a volver en los años 80 vivía en Buenos Aires y volvía y no podía entender cómo era eso que no se podía respirar el aire ahí no no gasta y pasaron los años pasaron los años y siguió igual 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 es increíble que hayan pasado más de 30 años y las autoridades muchas de ellas están de esa época circulando en el sistema político ¿no? y bueno no han hecho absolutamente nada